Por supuesto, Heidi Melgar es importante como medio de comunicación. TN23 también está comprometido con la sociedad guatemalteca en relación a cómo podemos nosotros contribuir a mantener ese vital líquido que es tan importante al ser humano para subsistir. Y de hecho también a los niños, que es uno de los objetivos principales de esta campaña. Por supuesto, agua limpia para los niños, que venimos a hablar ahora con la directora ejecutiva de Durantidway, Belia Meneses, a que le damos la bienvenida. Y también a la directora ejecutiva de comunicación, la licenciada Reina Álvarez de P&G. Muchas gracias. Bienvenidas. A ver, iniciemos hablando de este programa. Mira, muchísimas gracias por la oportunidad de contarles a todos ustedes del programa Agua Lindo para los Niños. Este programa nace gracias a la creación de este innovador producto que sale a la vida gracias a la plataforma de innovación de P&G. Este producto se creó hace más de 15 años. Ya llevamos 10 años llevándolo a muchas comunidades en el mundo, más de 85 países en el mundo están siendo beneficiados, incluidos Guatemala. Precisamente el día de ayer hacíamos la grata noticia de que estamos haciendo una donación de 2 millones de litros de agua para Guatemala. 2 millones de litros de agua que van a transformar vidas. Agua limpia es sinónimo de educación y un futuro mejor para muchos niños en el país. Y queremos compartir esta noticia con ustedes y compartir cómo nosotros estamos llevándolo y invitándolos a ustedes a que sean parte de esta transformación. Claro. Licenciada Álvarez, el programa es muy importante, pero ¿cómo se va a ejecutar? La licenciada Belia Meneses nos va a dar a conocer detalles del programa. Pues United Way Guatemala es el brazo ejecutor del programa en el país. Estamos ya ejecutando el programa en la comunidad del Rosario, en el departamento de Chimaltenango. Hay que recordar, Axel, que en Guatemala la mitad de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica y un pilar importantísimo para prevenir la desnutrición crónica es el acceso a agua potable. Eso es lo que a nosotros como United Way nos mueve a participar en este programa tan importante para el país. Claro, licenciada, y aparte de eso, los abuelos lo decían, lo importante que es mantener una salud en buenas condiciones para de esta manera también ser parte del desarrollo de un país. ¿Cómo se va a contribuir? ¿Cómo se contribuye en Guatemala? ¿Cómo se va a aportar en Guatemala? Claro, mira, esta es la parte más maravillosa del programa. Aparte de que el producto es mágico, un polvito mágico que te transforma agua sucia en agua limpia, la parte mágica es que todos los guatemaltecos, los que están ahorita escuchando la televisión, pueden ayudar. ¿Y cómo van a poder ayudar? Hicimos una alianza con Walmart para que más familias puedan beneficiarse de este vital líquido. Por la compra de productos P&G, tales como Pantene, Ariel, Head & Shoulders, Gillette, por cada producto P&G que las personas compren en las tiendas de Walmart, Pais, Maxi Bodega, Despensas, por cada producto se estará donando un día de agua limpia, lo que equivale a un sobrecito. Esto lo estamos lanzando a partir del 20 de abril al 5 de julio comprando productos P&G. Este sobrecito nosotros no lo comercializamos, lo proveemos a estas organizaciones aliadas, quienes lo llevan a las comunidades que más lo necesitan. Pero señores, ustedes sin gastar un quetzal más comprando los productos P&G, van a poder hacer y transformar vidas en Guatemala. Definitivamente. Belia Meneses, la niñez es el futuro de todos los países. Y de hecho Guatemala ahora también tiene esa oportunidad de poder realizar esa acción por parte de estas ejecuciones. Exactamente. De hecho es la primera infancia la que se está ahorita focalizando y se está fortaleciendo y debe fortalecerse más en el país. Los indicadores sociales con más desafíos en Guatemala están en la primera infancia, tanto en educación como en salud. Hablamos de una cobertura muy, muy poca en educación y de desnutrición crónica, también un desafío. Definitivamente. Rina, cuando hablamos del aporte, hacemos el llamado también a la población de Guatemala. Guatemala siempre ha apoyado en estas circunstancias y desde luego estos programas que son para el aporte de la niñez, el futuro del país. Así mismo, nosotros lo que queremos es que más niños tengan un futuro mejor. Muchas veces nosotros asumimos que recibimos esta agua limpia todos los días, pero hay muchas familias que no la tienen. Bien, precisamente cada día mueren en el mundo mil niños por causas relacionadas a consumir agua no potable. Eso significa que son más muertes que las relacionadas al SIDA y la malaria juntos. Lo que nosotros queremos es llevar agua limpia a más niños para asegurarles un mejor futuro, una mejor educación para que vayan más días al colegio. Muy bien, bueno, para concluir entonces, este es el polvito mágico, como le llamamos, para poder limpiar miles y miles de galones. Recomendemos entonces a la profesora de Guatemala cómo puede aportar y desde luego cuál es el principal objetivo de esta campaña. Los invitamos a comprar productos P&G, cada producto P&G un día de agua limpia en las tiendas de Walmart, Pais y Maxi Goderas. Perfecto. Y de nuestra parte, para cerrar, como guatemaltecos, entender que la mejor inversión social, la más rentable para el país, está en la primera infancia, está en los niños. Entender eso es para nosotros importantísimo y eso nos va a permitir participar más también en cualquier programa para la primera infancia. Bueno, ya escucharon ustedes entonces, amigos televidentes. Gracias a Rina Álvarez y también a Bela Meneses por haber estado con nosotros y desde luego habernos dado a conocer este importante programa. Agua Limpia para la Niñez, la niñez que es el futuro de nuestro país, es el futuro de todo el planeta. Por ello, debemos de aportar, comprar nuestros productos y por supuesto ser parte de esta campaña que ha iniciado ya en Guatemala y que gracias a este apoyo lo podemos hacer realidad. Momento de la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!